El Cáceres Buenos días a todos. Esta semana estamos intentando terminar de recuperar a los chicos que estaban lesionados. La dinámica del grupo está siendo buena, independientemente de los resultados, que ahora mismo estamos en una dinámica de derrotas. Es algo que habíamos hablado al principio de temporada, es algo que los jugadores tienen claro. Que no es fácil con un grupo como el que tenemos nosotros conseguir victorias. El único objetivo a corto plazo y que nosotros podemos hacer ahora mismo es seguir trabajando para mejorar y ser lo más competitivo posible en los partidos. Además de todo esto, vimos de una derrota dura, de mucha diferencia y eso era una de las cosas que teníamos que estar preparados para subir. Creo que el grupo lo ha asumido perfectamente bien, el hecho de que cuando hay un rival que es mejor que tú y además no haces todo lo bien las cosas que puedes, lo normal es que te gane. Y de esa diferencia también es un buen toque de queda para saber que de aquí a lo que resta de temporada, va a haber momentos difíciles durante los partidos que hay que ser capaz de superar y lograr. Y esto creo que es una gran lección. Armando, algún par de interés. ¿Has llamado la atención el fichaje de David James a nivel nacional? Por lo que supone tanto, ¿tú cómo le ves? ¿En qué momento le ves y si crees que te puede ser medianamente útil en lo que queda de temporada? Bueno, una de las cosas por las que se le ficha es que es un jugador con calidad y determinante. Lo que pasa es que no hace falta ser preparado el físico ni un erudito para saber que está en un momento fuera de forma y en el que él debe ponerse al nivel físico que requiere cualquier competición. Ha estado trabajando muy duro tanto con Mario como con María para, sobre todo lo primero, bajar peso, porque vino con un sobrepeso llamativo para un jugador profesional. Ha ido bajando, ha hecho muchísimo esfuerzo. Nosotros se lo hemos valorado metiéndole en el equipo y haciéndole contrato. El otro día, sabiendo el rival contra el que jugábamos, le metimos a jugar, pero la realidad es que todavía no está para jugar un partido. Nos dio dos minutos. Entonces, hay que tener paciencia. No se le ha fichado para darnos un rendimiento inmediato, sino porque creemos, por la estructura que tiene el club, por los profesionales que hay aquí, que podemos hacer otra vez jugar de baloncesto. Una vez que se ha jugado de baloncesto, se podrá ver el nivel al que él estaba acostumbrado a jugar. Ahora mismo no lo está. Y es algo que se está hablando con él. Creo que él está convencido, pero asumir que no era el de hace unos años, pues no es fácil. Entonces, tendrá altibajos. Esto es algo normal. Pero creo que con las circunstancias que estamos viviendo ahora, tanto económicas como deportivas, pues tampoco tenemos muchas más opciones que las de arriesgar con un jugador que a nivel nacional seguramente nadie hubiera fichado. Porque hay que tener paciencia. Y una de las virtudes de este club, que tiene muchas, pues es que se tiene paciencia. Y aquí se han recuperado muchos jugadores, aquí muchos jugadores se han hecho importantes y en eso estamos. Pero yo creo que no hay que meterle mucha presión al chico más allá de la que él tiene. Porque yo llevo aquí dos años y nunca se había dado importancia en fichaje, no. Entonces, ahí está el nivel que él tiene y la repercusión que tiene, que ya nos va bien. Que se hable del torta de Casares una buena noticia. Yo espero que cuando se vuelva a hablar sea porque hay un jugador que está en el primer equipo jugando 25 minutos. Esa sería nuestra mayor ilusión como cuerpo técnico del deporte. Unidos son cárceles. Tres dineros unidos son cárceles. Tres dineros unidos son cárceles. Vengo de un equipo donde hace brillar. Agente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer...